No me puedo condenar, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido mantenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo condenar Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo condenar, no me puedo condenar No me puedo condenar, no me puedo condenar ¿Y qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cabe de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome con vento el lugar Perdona que si te molesto, o si te sono muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento, y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos llenando de placer Lo que me pidas te lo voy a dar Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos olvidándote el teléfono ¿A dónde llego? tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije, déjate llevar Una aventura te guardar Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días